¡Número guau! Te presentamos Glam Party Spa World. Es el primer servicio de trailer mobile spa en la ciudad de Cartagena. Nuestro Glam Spa Trailer Mobile para niñas es un concepto de fiesta perfecto, innovador y glamuroso para las niñas. Y también para sus mamás, quienes se liberarán de horas de elegir decoración, comida y preparar una fiesta ideal para tu niña. ¡Celebra su día especial con una fiesta de spa llena de diversión y glamour! ¡La estamos pasando super guau! Deja que tu princesa y sus amigas se relajen y se diviertan con tratamientos de belleza diseñados especialmente para ellas. Nuestros servicios incluyen pasarela pink carpet, plataforma 360 para videos y fotos, DJ show party con sonido profesional y animación personalizada. En la experiencia Glam Party Spa World disfrutarán de peinados, maquillajes, masajes relajantes, uñas, glitter y mucho más. También tendrán talleres de pulseras, collares y globoflexia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!